La empresa San Paolesi Plastic SRL, radicada en el parque industrial, está dedicando parte de su producción al sector salud, con la fabricación de burbujas de protección contra secreciones y cunas neonatales. La intendenta Estela Clerici visitó la fábrica y esto decía al respecto. Bueno, estamos visitando un orgullo más de nuestra ciudad, San Paolesi Plastic, en el parque industrial 1. Siempre destacamos la versatilidad de nuestros industriales, de nuestros trabajadores. Esta fábrica se ha reconvertido para la producción de insumos vinculados a la salud. Toda la parte de insumos hospitalarios, entre ellos desarrollamos una burbuja de protección contra secreciones para evitar contagios, también con las mascarillas de seguridad y seguimos desarrollando productos que en este momento son necesarios. Todo el trabajo que está haciendo hay que destacarlo en este momento que es tan difícil para todo, conseguir insumos, conseguir todo, el apoyo y el impulso que le ponen.